hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal volvemos a hablar de tesla y en este caso del model y griega porque bueno pues ahora puede estar trabajando ya en lo que es el cambio de este modelo si ya sabéis que hace poco bueno pues ya han sido las entregas del nuevo model 3 con esa remodelación que le ha hecho tesla a este modelo después de seis años en el mercado bueno pues ahora le llega el turno al model y griega en este caso bueno pues le va a llegar antes en verde a los seis años bueno pues se va a quedar en cuatro años desde su bueno pues sus primeras entregas normalmente tesla suele tardar más tiempo en hacer estos cambios digamos más radicales es decir tanto cambios lo que es en el interior exterior mecánica etcétera etcétera pero bueno una vez visto el nuevo model 3 el model y pues casi estaba cantado que le iba a tocar también el turno como va a ser bueno aunque tesla no ha dicho nada yo creo que es los cambios que ha tenido el model 3 así nos va a tener el model y griega es decir esos cambios en los que son los faros tanto delanteros traseros para golpes bueno pues una mejor insonorización un interior de mayor calidad bueno pues unos acabados más mejores ya sabéis bueno pues también esa tira led que tienen el salpicadero bueno pues lo que hemos visto en el model 3 seguramente se traslade tal cual al model y griega a no ser que tesla bueno pues nos dé alguna sorpresa de última hora ya este modelo quiero un poco diferenciarlo más del model 3 ya sabéis bueno pues que el model 3 y el model y griega la supuesta diferencia que tienen es que el model 3 es berlina y es sub el model y griega vale sería la única diferencia entonces en el cambio lavado de imagen pues sería igual que el model 3 se supone vale cuando llegaría bueno pues cara al verano finales de verano por el verano podríamos tener las primeras entregas de model y griega nuevo y es que se supone también que está tesla está trabajando en giga shanghai para hacer las modificaciones pertinentes para el nuevo model y griega os recuerdo que giga shanghai es la fábrica más productiva que tiene tesla actualmente de allí solamente sale un millón de vehículos al año un millón es decir más del 50 por ciento de toda la producción de tesla que este año aunque el título nos decía que llegaría a los dos millones de entregas se va a quedar algo más por abajo se estima se estima vale hay que esperar a los datos oficiales que un millón 850 mil aproximadamente por ahí pero bueno enero ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y ya saldrán los datos oficiales que podremos ver al final cuáles son las entregas finales de tesla este año 2023 van a ser mayores que en el año 2022 pero bueno vamos a ver cómo cómo quedan mundo pues nada a la espera del nuevo tesla model y griega con todas las modificaciones seguramente que tenga el model 3 que os parece a vosotros abajo caja de comentarios como siempre lo tenéis abierto recordar mañana si puedo pues nos vemos hasta mañana un saludo